Emisor Podcasting Amo epígrafe para este episodio Protégeme de lo que quiero Jenny Holzer Una amiga, quien pasó por una mala época dice que se imaginaba a sí misma como una vieja que arrastraba latas latera, de andar ruidoso, enmarañada en cada paso Incómodos en su propia piel los lateros se encomiendan a contrariar a otros haciendo chirriar sus tarros para que su desazón no pase inadvertida Si no se puede ser feliz más vale que nadie lo sea La estela de su malestar no siempre es estruendosa ni de queje evidente Puede tener la forma del silencio que obliga Ley del hielo le dicen a esa demanda cara de culo también De eso hablaremos hoy en El oficio de vivir sobre lateros y sexys Latero se confunde con depresión La verdad, hoy casi todo se confunde con depresión pero ahí donde el depresivo genuino no quiere nada el cara de culo en el fondo lo quiere todo Lo que pasa es que lo busca de maneras intrincadas exigiendo siempre desde la pataleta ruidosa hasta su reverso que no es sino lo mismo hablar bien despacito para asegurarse de que le están poniendo toda la atención del mundo En ambos casos se trata de intentar robar el alma del otro por los oídos Pero que no se confunda la hostilidad del latero con falta de amor Su dilema es que, parafraseando a la Rochefoucault Si es difícil amar lo que no se estima es aún más difícil amar lo que se estima más que a uno mismo La pasión maldita del cara de culo es que ama hasta la envidia Se habla mucho de los celos en el campo del amor pero poco de la envidia Quizás porque deje en evidencia el odio al que puede conducir a amar Catulo, el poeta romano veía en el amor una enfermedad mortal y le imploraba a los dioses libradme de esta peste Lo que puede ser tal latero como desesperante de un amor fascinado es ver que el otro es dueño de lo deseable Luego, lo que le queda al latero es intentar ser amado siendo poco amable porque no encuentra nada que dar de sí más bien sueña con que lo descubran espera que le den el beso mágico para dejar de ser un sapo Si no, se defiende y toma esos oficios de crítico desmantelar al otro, su obra, sus dichos recortar cualquier contradicción para evidenciar que ese a quien ama no lo merece A veces el latero busca ayuda Entra al consultorio con sus latas y se queja Pide amor propio La misma desidia del especialista que ve depresiones en todas partes le recomienda centrarse en sí mismo que parece ser la receta de todo mal hoy día Latero, tú eres el centro del universo focalízate, le dice empujándolo a seguir engordando la prisión en la que reside su cabeza Pero su problema es, lo sepa o no que es un creyente Latero cree con demasiado rigor que es el otro deseado quien tiene todo lo que él necesita pero en realidad es el mismo quien le otorga una consistencia imposible le atribuye a la vez todo el mal que le cae encima pero también toda la potencia del bien que le reclama Latero no necesita amor propio puesto que ama, de algún modo su carencia respecto del otro pero padece de sí mismo no sabe que quizá le bastaría con amar un poco ubicarse cerca así podría verificar que su dios maldito es apenas un ser hecho de barro luego verificar si es capaz de amarle tanto como cuando se victimiza Latero si bien a veces la vida está en otra parte no está en otra fiesta a lo que no te sientes invitado siempre es posible hacer de anfitrión e invitar a otro Sobre lo sexy no estoy segura pero podría decir que el gorro de baño no es sexy es más bien como una pequeña tragedia unas botas son sexy un libro también una impresora no el baby doll me confunde si yo fuera un hombre heterosexual nacido antes de 1990 seguramente estaría obligado a encontrar lo sexy pienso entonces no es sexy puede ser una lata camuflada como un colalés algo incrustado en el culo creo que las cosas y las personas orgullosas nos parecen sexy porque no piden nada o bien aparentan no pedir nada luego nos parece que lo sexy tiene el secreto la verdad el anhelado pasto verde es como si las personas y las cosas sexy dijeran yo soy la fiesta sexy en realidad roba con disimulo aquello que al atero le sale mal sexy hace una operación magistral hacer que eso que yo quiero lo quiera el otro y que además me lo pida es una especie de búsqueda activa haciéndose pasar por pasivo quiero decir es un deseo bien oculto en un no deseo un arte de la influencia y la seducción sin duda hay una diferencia de grados puesto que el atero también puede intentar como estrategia un orgullo decir no quiero más y se pone duro pero no alcanzo a ocultar que incluso su dureza es algo que yergue suscitado por el otro puede entonces volverse sexy de manera estereotipada poco creíble hay una escena en la mujer justa una novela de Sandor Maray donde ella muy insegura del amor del marido una noche se arregla como nunca y capta al final su mirada esa misma escena que ella lee como un triunfo para él es precisamente lo que no le permite desearla y dice ella hace mucho esfuerzo a veces se confunde sexy con un cliché con adecuarse a una fantasía trillada y actuar acorde a ella pero bajo esa seducción de pacotilla puede haber un latero guiones formateados de seducción disfraces y objetos diseñados para este fin pero que sin embargo están lejos de garantizar la operación maestra de lo sexy de ahí que haya algo triste en la silicona los músculos los moicanos o un pantalón de cuero cuando no ocultan más que una demanda ansiosa pero sexy puede estar atrapado en otra trampa ser siempre la fiesta implica una promesa imposible cuando sexy no es un traje sino que aspira a ser una piel se sacrifica como escribe Florencia Baddi antes que amor propio Narciso pierde la vida como ofrenda a su imagen sexy encantador fascinado con fascinar su acto fallido suele ser el ridículo o el mal en Roma fascinus es la palabra para falo la fascinación es lo erecto lo que por supuesto no coincide con un hombre aunque la virilidad ha sido una historia problemática con la potencia la fascinación fálica puede volver a alguien de cualquier anatomía por cierto paranoide porque quiere evitar ante todo verse impotente ante lo cual es siempre posible buscar compensaciones por ejemplo la dureza lo voluptuoso el saber los peinados los gestos orgullosos los tacos los bototos la forma de caminar también de hablar la palabra fascinus es pariente de la palabra fascia que eran los sostenes de las mujeres en Roma y también comparte raíz con fasis palabra que nombra a unas devaras atadas a un martillo al medio que portaba los emblemas de autoridad en la antigüedad palabra que es raíz de fascismo de algún modo fascismo como lo que fascina son cosas que aprietan agarrando un modo firme para que algo se erija como poder o dicho de otra forma el poder aprieta porque así se constituye lo fascinante incluido el fascismo tiene el rasgo de lo inflamado y apretado sexy pierde la viviendad y la libertad de mariposear sin orgullo lo sexy fascina porque juega a la completud ya puede entenderse por qué son manjar para lateros Pascal Kinnard escribe sobre otra forma más que toma lo fálico el fascinus dice en Roma toma la forma de amuleto habían collares para proteger a los niños patas de mesa lámparas campanillas en las puertas con forma fálica de lo que había que protegerse era del mal de ojo de la invidia que era la mirada envidiosa y destructiva que puede llevar a la impotencia el amuleto el signo fálico tenía y tiene la función de desviar la mirada para evitar la destrucción para evitar que le quiten por eso a veces sexy está tan atrapado no se puede entregar teme la vergüenza de su impotencia también una sociedad paranoica se llena de amuletos fálicos y niega la muerte o la utiliza para sus fines discursivos normaliza el odio y es proclive a llenarse de psicópatas no sé si sexys pero que de algún modo llegan al poder no es nada raro que cada tanto se descubra tramposos mentirosos y sádicos en el campo del poder en las finanzas en la política incluso como decía Pasolini entre los supuestos antifascistas la ter y sexy hacen mala pareja aunque suelen hacer pareja digo en una relación romántica en una relación política o incluso son pareja dentro de una misma persona una relación de amor y odio básicamente se trata de la disputa de quien tiene eso deseable la zanahoria perdida bajo la gramática más rígida y terrible del intercambio humano del dar y pedir mientras sexy menos da latero más se desespera y pide a quien cada vez ve más grande a la vez que sexy se vuelve más paranoico con que le quiten algo sexy a fin de cuentas es también un latero la versión de Penélope y Ulises de Sueli Rolnick es de algún modo la pareja latero y sexy Penélope quien teje siempre el mismo amor por Ulises queda presa de una inmovilidad malhumorada la ausencia de Ulises es su dolor y supone que solo su presencia es lo que la calmaría y la haría mujer otra vez las Penélopes no viajan esperan Ulises por su parte no puede sino viajar no teje nada sino que se mueve de manera compulsiva no hace territorio si Penélope dice me destruyes con tu ausencia Ulises dice me destruye tu carencia y tu demanda Ulises solo puede ser si le falta a Penélope entre la simbiosis y la distancia ambos son un espejo se necesitan de manera inversamente proporcional para ser hasta que Ulises dice Rolnick se vuelca al viaje sin esperar que alguien lo espere se desterritorializa como una máquina célibe es decir deriva en un fluir que no se anuda a nada ni en ningún lazo sale del espejo la indiferencia total ni sexy ni latero solo todos somos algo de Penélope de Ulises de célibes lateros y sexys todos nombres de la dificultad de vivir con otros de la soledad y su susto de la necesidad de ser amados y de amar sin perderse o perderse un poco el deseo de perderse enteros a veces también de la soledad que falta cuando no hay distancia psicológica y hay voracidad o fascismo formas de vida invasiva ¿hay alguna distancia justa para vivir solos pero juntos? podría ser lo que Alexandra Cohen escribe sobre una soledad amorosa una soledad compartida estar junto a alguien pensando en otra cosa como advierte Jana Lutz amar es dejar al otro solo efectivamente solo y aún así amarlo es cierto que no se puede soñar de a dos es una distancia intratable pese a ello es posible dormir juntos y a veces como dice Rolnick desavisados emerge una nueva suavidad emisor podcasting